Bienvenida a mi cama, la llaman la veterana, si ella tiene mala fama, porque aquí es donde es ching, mamá ni tra. Bienvenida a mi cama, la llaman la veterana, si ella tiene mala fama, porque aquí es donde es ching, mamá ni tra. No se apendeje ni se queje, la llame por otros niveles, quieren pero no pueden, no tienen nada. No se apendeje ni se queje, la llaman la veterana, si ella tiene mala fama, porque aquí es donde es ching, mamá ni tra. Bienvenida a mi cama, la llaman la veterana, si ella tiene mala fama, porque aquí es donde es ching, mamá ni tra. Que es donde es ching, mamá ni tra. Te estás llorando los sprints de mi cama, aguanta, si la presión es mucha pa' ti mami, arranca. Estos cinco palantes agarra la palanca, pa' tu garganta, deja mi lanza. Y pónteme fresca, que esta noche te peca y me va a llevar todo lo que falta. Yo soy el que te roba más, si ella me pongo medio lobo, tú te pones media luba. Buen duda, that's right, that's right. Toma, coge, toma, pa' dejarte en coma. Soy tu perro, mamá y la toma. Bienvenida a mi cama, la llaman la veterana, si ella tiene mala fama, porque aquí es donde es ching, mamá ni tra. Bienvenida a mi cama, la llaman la veterana, si ella tiene mala fama. Porque aquí es donde es ching, mamá ni tra. Wow, la cena está servida con mangueres. Esto es lo rompediscoteca. De Jam, con Star. Familia más familia, unión, ¿ok? El peor error del mundo es subestimar a las personas. Meca, Meca le callé. No, sí, rifó. Y el faer, Héctor. Oye, lo mejor de los dos mundos. Laila F por otros niveles, que quede claro. Alecí, sí, go. No, 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 no